Una vez iniciado el proceso de entrega-recepción de la Administración Municipal de Francisco I. Madero, Coahuila, el alcalde electo, Modesto Alcala Martínez, se declara preparado para cumplir los compromisos que adquirió en campaña. Claro que sí, ya estamos trabajando de la mano desde hace más de un mes. Estamos enterándonos de los compromisos que existen, obras que se van a terminar. Obras que van a quedar por terminarse en mi próxima administración. Dentro de los compromisos fuertes fue el rescate de espacios públicos, espacios que nos hacen falta en los tejidos, en las plazas, y que nos ayudan a reconstruir ese tejido social que tanto perdimos. Lugares donde la familia pueda ir a recrearse los fines de semana. No descarta la posibilidad de integrar a su equipo de trabajo a actuales funcionarios, y dijo que por el momento no piensa en buscar la reelección. Sí, tenemos funcionarios capaces que ya conocen lo que es la administración. Es un año, no nos podemos dar el lujo de perder ese año en gente, en personas que a lo mejor tienen la voluntad de servir a la comunidad, pero que a lo mejor les falta el conocimiento. La administración se ha desarrollado muy bien. Hemos estado evaluando ciertos departamentos que nos van a hacer falta desde el primer día con conocimiento, y son las personas que hemos estado ya analizando. Ahorita no es mi pensamiento, ahorita mi pensamiento es cumplir con los compromisos que hice con la comunidad. En su momento pues ya lo veremos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.